Hoy me gustaría compartir el tema ¿Cómo recuperar la visión? ¿Cómo recuperar la visión? Hace algún tiempo estuve en un congreso de pastores y habían pastores de literalmente todo el mundo y comenzamos a escuchar diferentes testimonios de lo que Dios estaba haciendo en los diferentes continentes De pronto le tocó el turno a un hombre que comenzó a compartir cómo había logrado abrir iglesias en el Medio Oriente en muchos países donde los cristianos son perseguidos, torturados y aún martirizados y él contaba que había logrado abrir cerca de 13 iglesias en países del Medio Oriente, en países musulmanes pero lo que más me impresionó de este hombre no era la cantidad de iglesias que había abierto ni los lugares y países donde había abierto estas obras sino que lo que más me impresionó es que este era un pastor ciego y en ese momento recuerdo que el Espíritu Santo me dijo estás delante de un hombre que no tiene vista pero tiene visión no tiene vista pero tiene visión y hay una gran diferencia entre tener vista y tener visión la vista es una función de los ojos la visión es una función del corazón la vista me ayuda a tener la perspectiva de la tierra pero la visión la visión me ayuda a tener la perspectiva del cielo la vista me ayuda a ver lo visible la visión me ayuda a ver lo invisible la vista, la vista me ayuda a ver el presente pero la visión me ayuda a ver el futuro la vista me ayuda a ver la montaña pero la visión me ayuda a ver detrás de la montaña he venido a decirte que Dios no solo te quiere dar vista sino que te quiere devolver la visión me gusta como lo dijo el gran evangelista Oral Roberts él dijo si puedes ver lo invisible puedes alcanzar lo imposible y muchos de ustedes van a salir de este lugar para alcanzar lo imposible en el nombre de Jesús amén vamos yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso a Jesús vamos Sile yo creo que podemos hacer un poco de ruido en esta tarde la persona más pobre en el mundo no es la persona sin dinero es la persona sin visión porque para lo más importante valioso en la vida necesitas tener visión es por eso que una de las estrategias del enemigo para paralizar, para detener, para desviar a un creyente, a un cristiano, a un líder o a un pastor es tratar de robarle la visión es por eso que me gustaría inspirarte con una historia a recuperar la visión para eso me gustaría que me acompañes en tu Biblia al libro de Primera de Samuel Primera de Samuel 11 versículo 1 y 2 Primera de Samuel 11 versículo 1 y 2 y voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente dice así como un mes después el rey Najas ¿cómo se llamaba el rey? el rey Najas de Amón dirigió a su ejército contra la ciudad israelita llamada Javes de Galad pero los habitantes de Javes pidieron paz haz un tratado con nosotros y seremos tus siervos rogaron está bien dijo Najas pero con una sola condición con una sola condición le sacaré el ojo derecho a cada uno de ustedes para deshonrar a todo Israel miren que interesante esta historia nos narra un momento crítico en la historia de Israel un pueblo llamado Javes había sido rodeado por un ejército más grande más numeroso más poderoso el ejército Amonita liderado por el rey Najas al verse rodeado y en peligro los habitantes del pueblo de Javes fueron donde el rey Najas a pedirle paz a pedirle por su vida y el rey Najas les dijo bueno no los voy a destruir no los voy a conquistar no los voy a matar pero con una con una condición la condición es que me dejen arrancarles quitarles el ojo derecho es interesante el rey Najas estaba dispuesto a dejar libre a dejar con vida al pueblo de Javes pero la condición era quitarles la visión robarles la visión sacarles el ojo derecho es muy interesante además mencionar que el nombre Najas en el original significa serpiente y hasta el día de hoy miles de años después la serpiente sigue buscando robarle sacarle arrancarle la visión a la iglesia arrancarle la visión al pueblo de Dios arrancarle la visión a los creyentes nos quiere robar nos quiere sacar nos quiere quitar el ojo derecho ¿por qué el ojo derecho? porque el ojo derecho era el ojo más importante en un guerrero yo creo que ustedes recuerden que en aquella época un guerrero llevaba la espada en la mano derecha todos digan mano derecha en la mano derecha llevaba la espada y en la mano izquierda todos digan mano izquierda en la mano izquierda llevaba el escudo de tal manera que cuando un guerrero se tapaba con su escudo lo único que quedaba libre era el ojo era el ojo derecho es por eso que Najas les pide el ojo derecho Najas no les quería quitar la mitad de la visión Najas les quería quitar toda la visión quiero que vean esa foto y ahí pueden ver al guerrero escondido detrás de su escudo dejando solamente libre el ojo derecho y el enemigo está detrás de tu ojo derecho él te quiere robar él te quiere arrancar él te quiere quitar la visión porque sabe que si puede dañar tu visión puede dañar tu futuro sabe que si puede robar tu visión puede robar tu bendición sabe que un guerrero sin ojo derecho es un guerrero inofensivo sabe que un guerrero sin ojo derecho no puede pelear no se puede defender y mucho menos atacar pero yo he venido a decirte en el nombre de Jesús que no nos vamos a dejar quitar el ojo derecho amén ahora quiero que prestes atención esto es muy poderoso esto es muy poderoso Najas no podía quitarle a Israel no podía quitarle a Javes el ojo derecho sin su consentimiento y el enemigo no te puede quitar la visión sin tu consentimiento para poder quitarles el ojo derecho primero tenía que hacer un tratado es muy interesante porque el enemigo va a tratar de hacer un tratado contigo te va a decir te voy a dejar en paz no te voy a molestar no me voy a meter con tu familia no le voy a hacer nada a tus hijos no voy a tocar tu iglesia lo único que te pido es tu ojo derecho lo único que te pido es que me des tu visión porque una vez más sabe que un cristiano un líder un pastor una iglesia sin visión es una iglesia inofensiva es una iglesia que no tiene rumbo por eso que también ustedes se van a acordar que cuando los filisteos capturan a Sansón lo primero que hacen cuando lo capturan es quitarle los le quitaron los ojos y por qué pudieron quitarle los ojos porque Sansón había hecho un tratado con Dalí ellos no podían quitarle los ojos si el primero no hacía un trato con Dalí dile a la persona que está a tu lado no hagas tratos con el enemigo no hagas tratos con el enemigo no hagas tratos con la serpiente no hagas tratos con Najas el problema de muchos cristianos es que se han dejado robar la visión han hecho tratos con el rey Najas la buena noticia es que estoy completamente seguro que durante estos tres días de conferencia Dios te va a dar la oportunidad de recuperar la visión en el nombre de Jesús vas a salir de este lugar mirando más mirando antes y mirando mejor en el nombre del rey de reyes y señor de señores amén cuatro verdades cuatro verdades sobre la visión primero de esta historia la primera verdad que podemos sacar es que la visión debe de ser protegida la visión debe ser protegida tú eres responsable de tu visión si tú no proteges tu visión si tú no proteges el sueño que Dios te ha dado nadie lo va a hacer por ti tú debes convertirte en el guardián de tu visión si tú no cuidas tu visión si tú no cuidas ese sueño que Dios te ha dado si tú no cuidas la promesa que Dios te ha confiado la vas a perder tenemos que proteger tenemos que cuidar la visión de Dios el sueño de Dios la promesa que Dios ha puesto en nuestro corazón si ustedes siguen leyendo la historia se van a dar cuenta de algo al final el pueblo de Javes decidió pelear por la visión no se dejaron quitar el ojo derecho no se dejaron arrancar la visión y yo creo que acá hay cristianos que no se van a dejar arrancar la visión que están dispuestos a pelear por su visión por sus sueños y por sus promesas y si tú eres uno de ellos yo quiero que hagas un poco de ruido en esta vamos dale bien fuerte ese aplauso a Jesús protege tu visión guarda tu visión cuida tu visión la visión debe ser protegida segundo si estás tomando nota la visión la visión determina tu velocidad tu dirección y tu destino una vez más tu visión tu visión no tu vista tu visión determina tu velocidad tu dirección y tu destino nunca van a encontrar a una persona sin vista sin visión corriendo rápido las personas que no tienen vista que no tienen visión por la mayoría de casos necesita de alguien que los lleve y en la gran mayoría de casos además necesitan caminar lento despacio para no tropezar para no caer porque no tienen visión lo primero que te da la visión es velocidad una persona sin visión tiene que caminar despacio donde no hay visión no hay velocidad dije donde no hay visión no hay velocidad yo les puedo asegurar algo querida iglesia ustedes están plantados en un lugar donde hay visión porque yo veo a esta iglesia no solo caminando y corriendo los veo volando en el nombre de Jesús ustedes tienen visión tienen pastores que tienen visión tienen líderes que tienen por eso están avanzando rápido están con velocidad porque donde hay visión hay velocidad amén es interesante porque el mismo profeta lo dice dice corre con la visión Abacuc dice corre con la visión cuando uno no tiene visión uno gatea uno se arrastra pero cuando uno tiene visión uno corre y uno vuela una vez más te quiero declarar vas a recuperar la visión vas a recuperar la visión y vas a recuperar por lo tanto la velocidad siento muy fuerte declarar esto sobre tu vida viene un tiempo de aceleración sobre tu vida viene un tiempo de aceleración la visión produce aceleración lo que antes ganabas en 10 años lo vas a ganar en un año lo que antes producías en un año lo vas a producir en un mes lo que antes te demoraba una semana conquistar lo vas a conquistar en cuestión de horas en el nombre de Jesús viene un tiempo de aceleración porque visión produce velocidad produce aceleración en nuestras vidas segundo visión produce o nos da dirección una persona sin visión no solo no tiene velocidad no tiene dirección no tiene dirección tú nunca escribe esto por favor tú nunca vas a llegar a un lugar donde tu visión no ha estado primero tú nunca vas a llegar a un lugar donde tu visión no ha estado primero les voy a dar un ejemplo muchos de ustedes hoy es la primera vez que me ven o me escuchan pero yo los vi a ustedes hace 25 años hace 25 años yo lo vi a cada uno de ustedes cuando Dios me dio una visión y me prometió vas a viajar por las naciones de la tierra predicando mi palabra hoy estoy parado sobre la promesa sobre la visión que Dios me dio hace más de 25 años nunca vas a llegar a un lugar donde tu mente no ha estado primero antes de conquistar este lugar estoy seguro que sus pastores se vieron en este lugar la visión no sólo produce velocidad produce dirección sabes velocidad es importante dirección es más importante porque no importa cuán rápido vayas si no sabes a dónde vas una vez más no importa cuán rápido vayas si no sabes a dónde pero la dirección no sólo te da velocidad también te da dirección te da dirección un hombre que no tiene visión para su futuro siempre va a regresar a su pasado una persona que no tiene visión para el futuro siempre va a retroceder y un buen ejemplo lo encontramos en la Biblia Dios había sacado al pueblo de Israel de mano de Josué de 400 años de esclavitud en Egipto sin embargo cuando estaban a punto de entrar en la tierra prometida la Biblia dice que se quedaron paralizados que no pudieron conquistar la tierra y fueron donde Moisés donde es su líder y le dijeron Moisés la tierra es buena hay leche y miel pero es muy difícil hay gigantes no la vamos a poder conquistar y luego dicen lo siguiente regresanos a Egipto regresanos a Egipto no solamente no vamos a avanzar hacia nuestro futuro no solamente no queremos permanecer en el desierto queremos volver atrás porque no tenían visión para el futuro y cuando no tienes visión para tu futuro vas a regresar a tu pasado visión te da velocidad te da dirección pero también te da destino todos digan destino también te da destino mira que interesante presta atención el rey Najas no le pidió al pueblo de Javes dame tu oreja derecha tampoco le pidió dame tu brazo derecho ni siquiera le dijo dame la pierna derecha le dijo dame tu ojo derecho ¿sabes por qué? porque sin oreja sin oreja puedes llegar a tu destino sin un brazo sin un brazo puedes llegar a tu destino sin una pierna te va a costar pero puedes llegar a tu destino pero sin visión no vas a llegar a tu destino por eso él quería robarle la visión quería robarle la visión porque donde hay visión hay destino yo declaro sobre tu vida que tú vas a llegar a tu destino y vas a cumplir tu propósito porque hoy vas a recuperar tu visión en el nombre de Jesús ahora no es interesante no hay un mensaje escondido subliminal en cada parte de nuestro cuerpo nuestros ojos hacia donde apuntan hacia atrás o hacia adelante hacia adelante nuestras orejas hacia donde apuntan hacia atrás o hacia adelante hacia adelante nuestra nariz hacia donde apunta algunos más otros menos pero a donde apunta hacia delante si te pones a pensar todo nuestro cuerpo está diseñado para ir hacia las puntas o tus mismos pies apuntan hacia solamente hay una parte de tu cuerpo y apunta hacia atrás porque siempre para avanzar hay que dejar algo atrás siempre para abrazar algo nuevo hay que soltar algo viejo y hay cosas que Dios te ha traído a soltar y a dejar porque tu futuro es más grande que tu pasado y lo mejor en tu vida está por venir vamos yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso a Dios si tú crees que tus mejores años tus mejores días no están enterrados en el pasado sino que vienen en el futuro destino dirección velocidad tercero si estás tomando nota rápidamente la visión sin acción es sólo una ilusión visión sin acción es sólo una ilusión una visión en tu mente siempre produce pasión en tu corazón y te mueve a una acción por eso toda la literatura de liderazgo que vas a encontrar dice que si tú quieres tener impulso en tu vida lo primero que necesitas tener es visión cuántos quieren que esta segunda mitad del año sea mejor que la primera mitad cuántos quieren empezar esta segunda mitad dándole vuelta al partido yo creo con todo mi corazón que este año lo vas a terminar en victoria y en bendición pero necesitas tener visión necesitas tener visión necesitas recuperar la visión y la visión siempre te mueve te impulsa te moviliza te motiva te anima muéstrame a un cristiano apagado jetudo trompudo amargado y te voy a mostrar a alguien que perdió la visión muéstrame a un cristiano lleno de entusiasmo pasión fe ánimo y te voy a mostrar a alguien que tiene una visión en su corazón amén sabes una definición que me gusta mucho acerca de visión es visión es la habilidad de visitar tu futuro visitar tu futuro y luego regresar a tu presente para trabajar por él en estos tres días vas a visitar tu futuro te lo voy a volver a decir en estos tres días vas a visitar tu futuro vas a ver tu tierra prometida vas a ver esas promesas y esos sueños de Dios hechos una realidad pero luego para poder cumplirlos vas a tener que trabajar uy eso ya no les gustó se los voy a volver a decir vas a tener que trabajar vas a tener que esforzarte vas a tener que ir la milla extra vas a tener que dar lo mejor de ti pero yo te digo esos sueños no solamente van a ser sueños van a ser realidades en tu vida en el nombre de Jesús amén y finalmente cuarta verdad cuarta verdad visión visión siempre trae provisión donde hay visión hay donde hay visión hay donde hay visión hay provisión muéstrame un lugar donde hay provisión y te voy a mostrar un lugar donde hay visión la provisión sigue a la visión alguien lo dijo de esta manera la visión de Dios hecha a la manera de Dios siempre va a traer la provisión de Dios una vez más la visión de Dios hecha a la manera de Dios siempre va a traer la provisión de Dios les cuento una historia en el año 2008 estábamos creciendo de manera explosiva Dios nos había dado una gracia un favor impresionante y la iglesia empezó a multiplicarse pero el local que teníamos era muy pequeño era un local el más grande de los locales que teníamos en esa época tenía capacidad para mil personas y llegamos a tener diez reuniones un fin de semana teníamos tres reuniones el sábado teníamos siete reuniones el domingo y ya no teníamos donde abrir más reuniones por lo tanto comenzamos a orar y pedirle a Dios Señor danos un lugar más grande danos un lugar donde podamos reunirnos como iglesia y en eso no sé si ustedes recuerdan pero en el 2008 hubo un crash la bolsa de valores quebró muchas empresas quebraron los bancos quebraron y los pocos que sobrevivieron no querían prestarle a nadie y menos a una iglesia eran tiempos de crisis eran tiempos difíciles sin embargo teníamos la visión la visión de tener un lugar más grande más amplio empezamos a orar y pedirle a Dios recursos y por ahí nos enteramos que uno de los bancos era dueño del coliseo techado más grande de mi país con capacidad para 20 mil personas ahí lo pueden ver de hecho ayer estuvimos reunidos con los empresarios del Movistar de Chile y de Colombia porque quieren hacer de este lugar un Movistar así es como se ve por dentro escuchen para hacerle la historia corta el banco que no le quería prestar a nadie y que era dueño de este coliseo no solamente nos vendió el coliseo nos prestó la plata para comprarlo escúchame escúchame y cada fin de semana en nuestro país no se juega fútbol básquet o volei sino en el coliseo más grande del país se alaba al Rey de Reyes y Señor de señores porque donde hay visión hay donde hay visión hay hay provisión no es un pecado empezar pequeño es un pecado tener una visión pequeña no empezamos con un coliseo mis padres empezaron la iglesia hace 40 años en una casa con 10 personas pero sabes lo que nunca faltó en la iglesia visión y donde hay visión hay donde hay visión hay en tu negocio en tu empresa en tu emprendimiento en tu grupo en tu célula hay algo que no puede faltar y es visión y si la habías perdido hoy la vas a recuperar en el nombre de Jesús termino con una historia de la Biblia todos digan Génesis capítulo 15 no pero con ese ánimo vamos ayúdame a predicar Génesis 15 Génesis 15 en Génesis 15 encontramos a un personaje de la Biblia llamado Abraham ¿cómo se llamaba el hombre? Abraham y Abraham en este momento tenía una crisis en su fe tenía una crisis en su fe ¿por qué? porque en Génesis 12 Dios le había prometido que iba a tener multitudes que iba a tener multitudes que su descendencia que su familia iba a ser tan numerosa como la arena en el mar pero habían pasado 10 años ¿cuántos años habían pasado? habían pasado 10 años y Abraham no tenía ni un solo hijo y en ese momento este hombre comienza a tener una crisis de fe y le llega a decir a Dios ¿de qué me sirve que me hayas bendecido prosperado si no tengo descendencia? le voy a terminar dando todo a mi siervo porque no me has concedido un hijo y en eso Dios hace algo para devolverle la fe para devolverle la esperanza para devolverle la visión Abraham no sabemos la Biblia no nos da detalles pero lo que podemos entender por el texto de Génesis 15 es que Abraham estaba metido en algún lugar no sabemos si era un hoyo no sabemos si era una cueva no sabemos si era una carpa pero lo que hizo Dios es fue hasta donde estaba Abraham ¿puedo bajar? fue hasta donde estaba Abraham y una vez que encontró a Abraham hizo algo con Abraham ven Abraham la Biblia dice que lo llevó fuera lo llevó fuera de esa carpa lo llevó fuera de esa cueva y le dijo Abraham mira mira las estrellas si las puedes contar así será tu descendencia préstame atención préstame atención no te vayas Abraham la Biblia dice en Génesis 12 que cuando Abraham escuchó la promesa obedeció a Dios Génesis 12 escuchó la promesa y obedeció Génesis 15 leanlo ustedes si quieren en su casa Génesis 15 verso 6 Abraham vio la promesa y creyó muchos de ustedes hasta hoy habían escuchado la promesa y habían caminado en obediencia hoy vas a ver la promesa y vas a empezar a caminar por fe no sé de dónde Dios te tiene que sacar Abraham lo sacó de una cueva no sé si para ti es la cueva del temor del desánimo de la depresión del fracaso de la desilusión pero te tengo buenas noticias el brazo de Dios es lo suficientemente largo para sacarte del hoyo o de la cueva en que te encuentres no importa cómo se llame esa carpa no importa cómo se llame ese hoyo no importa cómo se llame esa cueva hoy vas a salir en el nombre de Jesús ¿cuántos están listos para salir? yo quiero que te pongas de pie por favor todos digan visión voy a necesitar que me ayuden a predicar ¿cuántos quieren predicar esta noche? ok voy a necesitar que me ayuden a predicar voy a necesitar que saques tu teléfono todos saquen tu teléfono quiero que hagas algo quiero que prendas la luz de tu teléfono si me pueden bajar un poquito la luz acá del auditorio esto fue lo que sucedió Abraham métete a tu cueva estás deprimido triste amargado derrotado derrotado frustrado te sientes acabado que buen actor me he conseguido y la Biblia dice que Dios encontró a Abraham en su día más difícil en su día más doloroso cuando estaba a punto de renunciar a todo Abraham en este momento estaba a punto de renunciar a su promesa a su llamado tenía una crisis de fe imaginen el padre de la fe tenía una crisis de fe pero Dios lo encontró no importa en qué cueva estás Dios te va a encontrar dije no importa en qué hoyo te encuentras Dios te va a encontrar Él no sólo te va a encontrar sino que te va a sacar de ese lugar Él Él ha venido a rescatarte y la Biblia dice que lo encontró le dijo a Abraham levántate es tiempo de secar tus lágrimas ya no es tiempo de llorar ya no es tiempo de seguir de luto tus días de amargura y de tristeza se acabaron en el nombre de Jesús quiero que salgas de esta cueva mires las estrellas mira las estrellas Abraham mira las estrellas porque si las puedes contar así será tu descendencia así será tu descendencia pastores miren alrededor miren las estrellas cuenten las estrellas líderes cuenten las estrellas empresario emprendedor cuenta las estrellas Dios te ha traído a favor 2024 para decirte mi favor va a estar sobre tu vida mi gracia va a estar sobre tu vida hoy es un día para contar estrellas dije hoy es un día para contar estrellas Israel y Toti hoy Dios me dice que les diga cuenten estrellas cuenten estrellas ustedes pensaban que esta era su cosecha esta es solamente la semilla dije esta es solamente la semilla cuenten las estrellas veo campus alrededor de toda la ciudad veo campus en otras regiones en otras ciudades y aún en otros países prepárense porque esta es solamente la semilla esta es solamente la muestra de lo que les quiero dar cuenta las estrellas porque si las puedes contar así será tu descendencia así será tu descendencia donde está tu hermano David donde está David 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 Chaparro donde estás yo quiero que por un momento cierres tus ojos y abras los ojos de tu corazón abre los ojos de tu corazón cierra los ojos físicos deja de mirar por vista y empieza a mirar con los ojos de la fe no sé de dónde Dios te quiere sacar algunos quizás están en una cueva como Abraham en una cueva de dolor en una cueva de amargura en una cueva de tristeza en una cueva de derrota en una cueva de fracaso y quizás igual que Abraham estabas en una crisis de fe estabas pensando dejarlo todo estabas pensando renunciar estabas pensando tirar la toalla estabas pensando rendirte pero hoy Dios te quiere dar una visión cuenta las estrellas cuenta las estrellas cuenta las estrellas si las puedes contar sabes siento que hay personas acá que necesitan recuperar la visión que por alguna razón habían perdido la visión que por alguna razón el enemigo les había arrancado ese ojo derecho y te sentías sin dirección sin destino sin velocidad sin impulso si tú quieres recuperar la visión pasa acá adelante yo quiero orar por ti si tú necesitas hoy recuperar la visión si tú necesitas hoy una visión fresca para tu vida para tu llamado para tu ministerio rápidamente pasa acá adelante permíteme orar por ti Dios te está sacando de esa cueva Dios te está sacando de ese lugar de ese hoyo de esa carpa de esa tienda de desánimo de desilusión de tristeza de amargura siento a Dios en este lugar siento su presencia en este lugar y donde Dios está milagros ocurren donde Dios está cadenas se rompen donde Dios está el yugo se pudre y donde Dios está los ciegos vuelven a ver no solamente los ciegos de vista sino también los ciegos y paralíticos del corazón todo ojo cerrado todo rostro inclinado yo quiero que hagas algo pon tu mano en tu corazón la vista la vista es una función de los ojos pero la visión la visión es una función del corazón es el arte de ver lo invisible es mirar con los lentes de la fe es tener la perspectiva del cielo permite que Dios hoy le quite las vendas de tus ojos y sane tu visión el enemigo había querido arrancarte robarte la visión dañar tu visión porque él sabe que si puede dañar tu visión puede dañar tu futuro puede dañar tu destino puede desviarte de tu camino pero hoy yo le pido a Dios que una vez más abra los ojos abra los ojos de tu corazón y puedas volver a ver y puedas volver a soñar y puedas volver a creer ese día Abraham volvió a creer en la promesa ese día Abraham volvió a soñar con multitudes ese día Abraham volvió a tener fe por ese hijo y hoy Dios te está devolviendo la capacidad de soñar vas a volver a creer vas a volver a soñar vas a volver a reír Dios está sanando tu visión ya no vas a caminar por lógica ya no vas a caminar por lo que dice la razón vas a empezar vas a empezar a caminar por fe veo como Dios te está devolviendo sueños sueños que habías enterrado sueños que dabas por perdido hoy Dios te los está devolviendo promesas promesas que sentías que se te iban entre las manos que pasaban los años y cada vez las veías más lejos hoy Dios te está devolviendo visión el favor de Dios está en este lugar la gracia de Dios está en este lugar Dios Dios está abriendo los ojos de tu corazón para que puedas volver a ver porque si puedes ver puedes creer y si puedes creer puedes poseer recuerda ya no es tiempo de mirar atrás ya no es tiempo de llorar el pasado ya no es tiempo de llorar aquellos que se fueron y te dejaron ya no es tiempo de llorar las derrotas y fracasos del pasado Dios te ha traído a favor 2024 para decirte tu futuro es más grande que tu pasado escúchame esto escúchame esto mírame cada vez que tú consultas tu pasado castigas tu futuro cada vez que tú consultas tu pasado castigas tu futuro haz la paz con tu pasado despídete de él porque nunca más dije nunca más dije nunca más vas a mirar hacia atrás en el nombre de Jesús tus mejores días y tus mejores años y tus mejores años y tus mejores años están adelante lo mejor para tu vida está por venir lo mejor para tu ministerio para tu iglesia para tu llamado para tu familia no está enterrado atrás deja de mirar atrás tu pasado tu pasado no tiene nada nuevo que decirte tu pasado no determina tu futuro tu futuro está en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe sigamos adelante dije sigamos adelante dije sigamos adelante no nos vamos a rendir no vamos a retroceder no vamos a volver a mirar atrás no vamos a tirar la toalla vamos a seguir al supremo llamamiento en Cristo Jesús una vez más una vez más me queda un minuto una vez más levanta tu teléfono una vez más cuenta las estrellas algunas veces los días son tan grises las temporadas de invierno son tan duras que es difícil es difícil contar estrellas es difícil soñar con un futuro mejor con una vida mejor con una iglesia mejor pero Dios está abriendo los cielos para que puedas volver a contar estrellas venga estaba orando en el hotel y me dijo que esta palabra es para ti es tiempo que vuelvas a contar estrellas que vuelvan a soñar porque las multitudes también son para ustedes segundo no es menos es solo diferente Dios también tiene multitudes para ti así que cuenta las estrellas porque si las puedes contar así será tu descendencia así será tu descendencia Dios me dice te estoy sacando de la cueva te estoy sacando de esa cueva porque es tiempo de volver a soñar cosas que habías dejado de creer es tiempo que vuelvan a creer cosas que habían dejado de soñar es tiempo que vuelvan a soñar es tiempo que vuelvan a contar estrellas cuenta estrellas cuenta estrellas ya no es tiempo de mirar atrás los días de invierno se acabaron en el nombre de Jesús los días de amargura se acabaron en el nombre de Jesús los días de vacas flacas se acabaron en el nombre es tiempo de contar si lo puedes ver lo puedes creer y si lo puedes creer los puedes poseer yo puedo ver en ese campus una nosotros llegamos a tener 10 reuniones en un campus porque no ustedes en las condes también van a haber multitudes de creyentes de cristianos de discípulos Dios no solamente les está dando un pedazo de Chile Dios les está dando toda esta nación para que todo este país conozca del Rey de Reyes y del Señor es tiempo de hacer a Jesús famoso desde el norte hasta el sur de Chile no lo vamos a lograr con un local tenemos que llevar la iglesia a todo Chile en el nombre de Jesús